bienvenido cadista crack crack os soy cadista que sobra el decir que esta victoria sería muy importante porque a partir de ahora y pase lo que pase con el resto de rivales todas las victorias van a ser muy importantes se ha entendido no? yo creo que si partido importante porque ya todos son importantes da igual lo que hagan los rivales da exactamente lo mismo sabemos que el ascenso nos garantizamos con aproximadamente 80 puntos y que con este año que está siendo un año de muy poquitos puntos ya lo hemos hablado en otros vídeos creo que alrededor de 75 puntos va a estar el ascenso directo es decir que todavía tenemos por delante más o menos que hacer unas 8 victorias y qué casual tenemos en casa 8 partidos muy casual pero claro esto no va a ser nada fácil nada fácil ni todo lo que queda ni este partido el que nos toca el de esta semana en madras que ahora entraremos un poco en profundidad con ellos pero un equipo que no le están yendo bien las cosas pero creo que tiene para muchísimo más vamos a ir con todas las sesiones habituales de nuestras previas con la convocatoria con la posible alineación con la porra o analizando un poquito a rival que acabo llegamos nosotros pero antes tengo que decirte que hoy pues vamos a estar en el estadio un ratito antes para hacer entrega de la pulserita de hocicadista a los ganadores de el partido anterior así que los que no me hayáis hablado ya por instagram pues trae mi instagram digo que vista y me habláis por favor para saber cuántas tengo que llevar comenzamos con la convocatoria una convocatoria que bueno que lástima que la única baja en esta convocatoria sea josé mal para mí lo he dicho muchas veces el futbolista quizás más importante de nuestro equipo desde mi punto de vista siempre y que se caiga el más importante pues te fastidia a mí me fastidia mucho pero por suerte hemos recuperado otros jugadores como por ejemplo nano mesa que ya puede ir cada que ella cumplió su partido de sanción también tenemos agarridos jugadores que también son clave y bueno los tendremos disponibles recibimos un equipo que tiene una situación muy muy extraña muy muy desagradable yo creo que no sólo desea nadie vale esa situación al límite prácticamente de casi de no vamos a decir desaparecer pero sí de tener esos problemas administrativos económicos que lo hagan descender a lo mejor administrativamente con cambio de entrenador casi vamos a omitir algunas algunas cosas de las que pienso sobre sobre el jeque que le está haciendo mucho daño y es una lástima es una lástima además creo además creo que no le están saliendo bien las cosas este año como dicho antes porque si tú miras jugadores a lo mejor no tienen una garantía muy extensa pero si tienen 10 11 jugadores para formar un 11 de garantías de jugadores de un nivel de categoría superior pero bueno que no le están saliendo las cosas he visto bastantes partidos del marga y creo que a veces simplemente le ha fallado el no hacer el gol y aún así pues tienen un goleador sadico que ha conseguido 10 goles que no está para nada mal el goleador del cádiz tiene lo mismo que es al fernando y ha metido mucho de penalti y fijarse las diferencias claro a sadico le están acompañando poco jugadores como por ejemplo adrián que tienen que ser importantes como juanpi que a mí me encanta también tiene que ser importante y este año pues no están teniendo su año o como digo en el momento justo pues no acaban de hacer el gol y en el momento más delicado pues reciben uno fuera de casa han ganado tan solo dos partidos y hace bastante tiempo de esto el último que ganó fue justo después de jugar ante el cádiz que ganaron en ría sorcero golejado cuando el deporte estaba en ese momento tan malo así que pues llegan con la necesidad lógica de tener que ganar de tener que conseguir tres puntos y a unas malas al menos puntual esta jornada un pase lo que pase parece que no van a entrar en zona de descenso así que pueden retirar un poco pero aún así el descenso de el no descenso de ellos pasa primero administrativamente por supuesto y después pasa por ganar sus partidos de casa por hacerse fuerte en casa porque tampoco van a necesitar ganar muchos partidos más vale porque la liga es de poquitos puntos y con 40 y poco creo que ese 45 46 va a estar la salvación aún así tienen que ganar el partido ganar aquí para ellos sería pues algo impresionante algo muy importante porque cogerían aire pero bueno vienen a casa del líder y aquí saben que va a ser muy complicado sinceramente no sé no sé qué malga nos vamos a encontrar si va a ser un malga reservón que me espero más eso un equipo que salga a verla venir a ver a ver si el cádiz toma la iniciativa que no tomará la tomará ya hemos hablado otras veces que si el cádiz no juega como se presupone que va a jugar es decir el cerrado trae y saliendo a la contra tiene alternativas tiene alternativas en su fútbol y ya lo hemos visto otros partidos vale tenemos jugadores de más nivel que otros años que hacen mucho más daño y otros que hemos tenido otro año que está un nivel impresionante como por ejemplo pérez así que si el malga viene a encerrarse también tenemos armas y también podemos crearle muchas dificultades y ya que estamos mezclando en cádiz como llegan cádiz llegamos en un buen momento he leído por ahí algún titular de el momento del despegue bueno si hacer siete puntos de nueve posibles no es estar despegando bueno vamos a dejarme es que a veces la prensa es un poco sensacionalista el cádiz claramente ha salido de esa racha mala ha conseguido siete puntos de nueve posibles además ganando la semana pasada un campo complicado como las palmas es verdad que hay que ganar en casa que hay que intentar ganar en casa que debemos de ganar en casa pero bueno que si no se acaba ganando no significa que otra vez tenemos una reacción negativa de eso simplemente que que no se ha conseguido ganar y punto porque porque el equipo da otra sensación y eso es lo más importante para mí lo más importante es la sensación que te dé el equipo que el equipo esté bien que esté bien físicamente que se vea con las ideas claras que se vea fresco que se vea intentando hacer cosas y creo que el equipo en esa situación está y seguro que hoy lo vemos así además la grada jugará de nuevo un papel fundamental porque primero viene mucha gente de fuera y siempre eso te pica un poco vale eso así pero no aquí todos lados aparte ya lo vimos en el partido anterior en casa que había un ambientazo impresionante la hora beneficia mucho muchísimo y hoy otra vez jugar a las 4 de la tarde va a ser fantástico además con buenas noticias acabamos de renovar a fali jugador para mí fundamental elemental muy importante y así que fali renovado y bueno la baja de 12 maris iba a ser importante ahora entraremos en el 11 en el posible 11 pero creo que tenemos alternativas y ya la vimos ya lo vimos en el partido de las palmas que no estuvo guerrido compañero de josemar pero teniendo jugadores como malvas y por ejemplo pues bueno siempre tenemos la opción de retrasar a álex que es verdad que ahí se pierde un poco pero ganar jugador como malvas y arriba con la referencia de choco y tener cosas diferentes cosas diferentes a las que teníamos antes nuestros rivales bueno zaragoza ganó está fuerte es uno de los rivales muy potentes muy fuerte el huesca ganó también el almería pinchó jugaba ante el huesca se han robado puntos ahora por la mañana está jugando fue la brada que también relativamente importante rival la cosa está apretada unos se roban puntos a otros también eso es cierto pero casi hubiera sido mejor que hubiera ganado el almería y a verle si conseguimos ganar eso va a ser complicado también por supuesto sacarle más puntos al tercero que es verdad que también ha ganado la cosa está muy apretada la cosa se está poniendo para cuatro y de cuatro se van a caer dos por eso contra más puntos hagamos ahora a punto consigamos más lejos estarán ellos y antes llegaremos al objetivo de los 75 vamos con la alineación esta es la que yo pienso que va a salir muy parecido a lo que vimos la semana pasada ante la palma vuelve cala al centro de la defensa por supuesto en el sitio de josemari creo que va a entrar alex y arriba malbasic y chocorosa la banda para perez y para salvi que son casi inamovibles enfrentamientos anteriores vamos a quedarnos con el de este año fuera vale el partido de ida donde vimos para mí el gol de la temporada del cádiz un golazo impresionante tremendo de del bueno de el calle quintana del dandy que ahora mismo pues juega como sabía él fue la grada el golazo y una victoria que fue muy pero muy importante porque recordar que ganamos en dos campos quedan súper importantes no que es la romareda y la rosalera en la misma semana prácticamente así que este año le hemos conseguido ganar ya al mal que hay en su campo también el partido de presentación en carranza recordad que jugamos también ante ante el málaga también conseguimos ganarle precisamente con un gol de calle quintana también y a ver si pues desde que no hay 2 y 3 también ganamos y llega el momento porra el momento porra donde decimos el resultado lo que pensamos que va a pasar y de regalito al ganador a los ganadores la pulsera de osi cadista vale si hay mucho 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 con el que acierte también a un goleador vale vaya a dejar seco digo se va a llevar todo el panel resultado el mío voy a decir un 2 a 0 escuelo 2 a 0 resultado yo siempre suelo decir resultado bárbaro vale pero esta vez un 2 a 0 con goles vamos a darle una más básica que ya se tiene que estrenar y otro para otros que se estrenan que se va a estrenar el carranza creo yo Álvaro Jiménez para los nuevos los goles bueno aparte toca a ti me quedas rellado te vas abajo escribí en los comentarios resultados y goleadores y hasta aquí cada insta vamos a empezar a grabar también ya el día del partido vale el día del partido es una hora que me gusta si me gusta el futbol es ahora espero que te haya gustado el vídeo con los jugadores no sé si lo has visto te invito a que vayas a que busques en el canal vale y lo tienes ahí un día en el rosal y ahí pues hablar con varios jugadores con Fali con Isa con Nanomesa le encantan sus botes le encantan sus botes que le ponemos aquí en el canal y nada que esperemos que el próximo vídeo sea con una victoria sea con una alegría y que sea cada vez más cerca más cerquita de los objetivos te invito, te invito, te invito, que nos vemos cada vez más cerca así que no y ese cada día, oye